y se lo bañan todo eso es lo que yo pienso pues que cuando muera yo como va a ser mi niño hizo un etecito adancito que se hizo usted si el ya no se mantiene aquí como le hicieron la prueba de la sangre y le dijeron que salió que era hijo nieto de ella entonces hoy el papá no quería hacer cargo pero al final la familia de el como le hicieron la prueba de N si hoy me arrepiento porque yo lo dejé ahí porque como yo no sabía si iba a regresar o que le dejé las llaves y las escrituras del terreno porque yo tenía confianza con el tío y como el tío se fue para Estados Unidos yo no yo con ellos pues no tengo mucha confianza pero con el tío si porque hoy que el se fue sobre él y sobre yo porque él iba a comprarle todo el gasto de la casa estaba pendiente de él de su cumpleaños pero hoy que él se fue ya todo fue distinto como que todo se fue abajo y ahí él me dice él lloró cuando se fue pero lo visita usted lo dejan que lo visite a quien a Adancito aquí al niño si o viene él aquí de vez en cuando no si el niño aquí vive conmigo y todo lo único que no pues sí que se pase con ella le dice pásate conmigo que mirá que soy tu abuelo no que yo me voy a yo ahí me voy a estar con Carlito hasta que me muera mi mamá le digo yo no lo voy a dejar solito él es mi hermanito como sea entonces él es Carlito mire la vez y no estaba todavía con el niño o sea esta ayuda no estaba todavía pero una vez venimos a salir tal vez pero sin cámara la verdad porque tal vez no hay ayuda adicional pero pero sí la vez y no no conocía Carlito o sea así ni la Ale ni la Mona ni el Chede ni Hilo ni ni Zapo ni el Diablo ni Franklin ni Chepe nadie no medio 4K renovado wow y seguimos siendo 4K gracias a Dios entonces este yo le pido a Dios de que pues sí que me dé las fuerzas donde yo pueda darle la comidita darle tener más que todo vaciado ahora ¿te quieres bañar? no mucho frío ¿te quieres bañar Carlito? ¿no te vas a bañar? lo baño ¿te quieres bañar? bañémonos bañémonos ya le dio pena ya le dio pena está lindo así bien sabe ¿cuál de estas bichas te gusta? ¿cuál de estas bichas te gusta? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es bonita? ¿cuál es bonita? yo se le gana ¿cuál de ellas te gusta? hola todas el orejón y el hilo ¡ah! el orejón hilo todas ¿cuál de estas bichas te gusta? ¿cuál? ¿quién te gusta? mirá esta mirá esta esta chiquitina la chiquita vamos a bañarnos vamos los dos solitos ¿vamos a bañarnos? ay mirá la mirada mirá la mirada él sabe mirá a Carlos ¿te gusta la mola? oiga Carlos te vas a ir a bañar con nosotras vamos 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 es que si es suavecita y yo hasta bien negra me siento la parte mirá ahí tiene los juguetes miren a él le gusta jugar como un niño chiquitín allá está ¿y cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? 24 24 25 25 niña Beatriz 24 venga pase ¿cuántos años tiene ya Carlitos? ya tiene 24 años 24 sí pase pase bueno niña Beatriz es que estamos un poco prestados de tiempo ¿verdad? así que le mandan a regalar un dinero ¿usted lo acepta? sí hasta la pregunta la sonrisa ¿sí lo acepta? sí enojada no tengo ni para una bolsa de azúcar vaya no es de la verdad no tiene nada vaya entonces aquí la vamos a dejar para el azúcar para la sal para el pan para el maíz ¿qué tienen ahí? bueno ¿tortillas? para las tortillas para Carlitos para Carlitos para Carlitos el tocayo del diablo Charlie para los frijolitos ¿cuántos ahí? 100 100 100 la vamos a dejar para el jabón ¿el jabón? el jabón el gringo para los juguetes de Carlitos nos trajimos juguetitos ¿y para qué manecita? la regamos para las tortillas para las tortillas pago la luz y pago contra la casa sí, también la luz le pusimos de barrio ¡ah! sí, fue todo eso yo anduve cuando me dejaron en el erva cuando me dejaron de la puerta y ahí que me pidieron un... ¡y! no la deje girar no la deje girar la... la deje girar la deje girar mira a ver no te pierdes que es la explicada te lo puso pide que yo le pongo un saco a la luz entonces esto es para la luz vaya ¿cuánto le queda ahí ni a partir? 100 ay no sé 160 ven y lo voy a contar no voy a hacer que nadie me equivocara ah sí 1, 2, 3, 4, 5 ahí está 60 160 mirá mírelo yo así le llamo de André Martínez a todo de André Martínez Carlito bueno entonces como andamos corto de tiempo nos tenemos que ir ya cuando ya la vistamos primero sorpresa a la vez que tengo pie esto de a por eso la quiere la quiere ahora no Carlito no estaba travieso déjale a su mamá Carlito déjale a su mamá Carlito Carlito bueno pues ni modo un gusto conocerte Carlito salud vayanos a Paralel salud sí claro es bendición de Dios porque él le hace posible todas estas cosas porque yo yo estaba abrida que no tenía pisto para el mar pero mire de un momento a otro cambian las cosas exacto Dios sabe el momento cuando estamos más ajustados y ahí llegan como dicen que es aprieta pero una horca bueno pues continuamos adiós pues cuídese adiós cuídese ay un gusto fíjate es bien amigable me da gusto conocer a personas que ustedes ya han ayudado es tremendo pero cuando cuando él les se enoja hace todo eso por ejemplo es que sí por eso por eso es mejor tenerlo con cuidado y no que ande como libremente porque pero fíjate que gracias a Dios que los suscriptores se hizo ese cuartito no que así lo tenían que tener amarrado fíjate que a mí me da alegría conocer así a personas que ustedes ya han ayudado porque se mira el cambio claro se mira nosotros venimos era de lodo mire era de charco en la calle terrible eso entonces esa vez que nosotros visitamos recuerdo yo que era como aquí de lodo para decirle que las cosas que le llevamos nosotros ni las pudimos entrar por aquí si nosotros la llevamos por allá y por otro lado o sea porque aquí este paso no porque aquí no había ningún cajón específico pero ahí la entrada no porque la entrada de aquí abajo era muy fea era muy diferente para entrar a la casa estaba bien entonces esta entradita quizás la hicieron por eso por eso ella le da sentimiento o sea de que va a ser del niño cuando ella no se fue porque solo es ella porque solo ella es y cualquiera o sea cualquiera se puede poner a pensar y no crean que obvio como no verdad si no cualquier persona se va a ser repuntable de una persona como él no y además no le va a tener paciencia como ella le ha tenido bueno pues escucha y vámonos de nuevo de nuevo vámonos oiga con quien vení peñando con la mexicana con tu maestra agárresela porque esto va a volar démosle esto va a volar ahorita ahora si directo para allá supongo va a llover a regreso puede que llueva pero va a ser mejor porque hace mucho calor fíjate que si va a ser mucho mejor a jolotar el calor va a ver si quiere mejor bueno con que se vaya el sol es suficiente para esas montañas donde vamos ahí es seguro la lluvia de tarde después muriendo de frío de aquí gran calor que bonito se vea si ya me gusta venir por aquí a mi también ayer nos vimos todo el día y ahora también no me gustó si está lloviendo que rico adiós la señora naturaleza uuuh 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 estar aquí ayudando a los demás así como dios lo ayudó a uno así también nosotros hay que ayudar a los demás y así como dijimos las personas pueden estar pero en la peor situación pero dios sabe en qué momento llegar y fíjate que yo eso lo aprendí de una persona que me dijo hija porque cuando yo estaba cuando estaba pasando por lo de mi abuelita hija no te preocupes que dios dios aprieta pero no aborta me dijo creo que si entonces y yo le tuve tanta fe a eso y fíjate que si gracias a dios me dijo y por eso es que a mi me gusta hacer ahora me gusta hacer esto porque así como dios le bendice a uno uno también hay que bendecir a los demás porque se lo merece y siempre hay que ser de buen corazón porque siempre hay que pensar en los demás eso es como en las batallas en tiktok que allí le llegan muchas bendiciones a uno de diferentes personas así como uno recibe bendiciones de diferentes personas así uno también hay que ayudar a los demás sí claro que sí y por eso siento que últimamente en eso se ha como enfocado camarón batallas pero para ayudar porque ya tenía por camarón que ya se nos ayudan pero no se ve más ahora mejor que el infinito sería para ahora fue la o sea perfecto para todo lo que ya estaba destinado ya quizás sería para eso fíjate porque nomás entramos cabal como que para o sea solo para eso normalmente íbamos a reunión y íbamos a hacer otra cosa que unos shorts y a ver que tendrán unos shorts porque ya van como tres días como tres días dos días parece y no lo podemos hacer pero es mejor bendición a la gente y uno también despabilándose como decimos los salvadores sí lo más importante es la bendición que van a recibir tantas familias que se van a alegrar tantas familias que van a poder alimentarse bien imagínate por qué estarán pasando esas familias y ahora Dios llegue y les entreguen esa y de repente y sin nada cambio sino que es una bendición pero pero un poco un poco